Bueno, bueno, estamos aquí estamos, verás iniciando ensayo. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Creo que no lo siento todavía. Sí, sí, sí. Creo que no. Sí, ahí sí. La ganancia... 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 Frecuencia, ahí va Uno Dos Intro Dos Tres Cuatro Intro ¿Ustedes aprendieron esa, cierto? Verso uno Esa guitarra Verso dos Cree coro Coro Entra a batería Refrain Toda la banda Interludio Verso tres Verso cuatro Ese muchacho le da muy dura esa batería Pre-coro Subir intensidad Coro Toda la banda Tu jugo Tu jugo es fácil Ligeras tu carga Entrego mi vida Y mi alabanza Y escudo mi fuerza Mi seguridad Con Cristo camino Y estoy Refrain Danzando en cada temporada Refrain Danzando en cada temporada Refrain Danzando en cada temporada Interludio Danzando en cada temporada Rap Batería Puente dos Tres Por abajo Coro Para la intensidad Subir intensidad Subir intensidad Ligeras tu jugo Ligeras tu carga Ligeras tu carga Te entrego Mi vida Y mi alabanza Mi escudo Mi fuerza Mi seguridad Con Cristo camino Y estoy Refrain Danzando en cada temporada 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 Bajar intensidad Danzando en cada temporada Creo que tengo muchos ambientes Sí funciona, ¿no? Está bien Eso Lo que puedes hacer es Quitar el efecto de la reverb Es decir Creo que es hundir el mode Que dice mode Dejarlo hundido De la derecha Dejarlo hundido Y ahí hay uno que dice El azul Hundí el azul de aquí Ese Ahí ya quita la reverb Creo No lo quito Sebas, pero entonces La idea es Empezar el coro Con esta canción No, no lo quito No, otra vez Ya voy, Julio Dele mode otra vez Una vez Eso Una vez Dele home Los botones quedan aquí al lado Dele home Y mira Y mira a ver si de pronto No, no Dele tap Dele tap Y ahí no hay uno Como que quite el efecto Por ejemplo Hunda el B O el C Pues como Un verso O algo así Que no te va tanto No Está muy largo ¿Cierto? Está larguísimo ¿Cierto? ¿Cierto? ¡Gracias! 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 Queridos... Arrancamos con Libres hoy... Carlos, ¿tú se la tienes? Sí Espere, yo pongo... Un clic a ver si funciona... Vamos a cantar ahí el coro o el verso Libre O sea, empezamos así y luego se unen todos Y después nos pasamos a full band Y lo mismo para la otra Sí, igual para la otra Pero la otra vez empezamos ahí el coro ¿Cómo va a cantarlo o el verso? Empezamos el coro, solo coro Y esta también solo coro, al principio Hacemos Washington A ver Washington Ah, pero no sé si esta tonalidad o la subimos El hombre está aquí ¿Te puede subir? Carlito no le importa, Carlito es un duro Mi mayor le da, mi mayor le da No, no solo se puede subir... Probando el mi mayor Mi mayor, el coro 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 ¿Qué es esto? Libro para correr. Los ciegos verán por ti, los mudos cantarán, los muertos vivirán, los ciegos se adorarán, las tinieblas huirán, por ti yo liré mi censor. Los ciegos verán por ti, los mudos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos adorarán, las tinieblas huirán, por ti yo liré mi censor. ¿Está bien ahí, Otre? Sí, está bien. Yo soy libre. Es que lo pasaste es el verso. ¿Está bien? Sí, está muy bien. Podemos hacer la de Rey para probar el cambio de A. Ay, hombre. ¿Cuál? Pues podemos probar la de Rey para hacer el cambio también de... Rey. Ok, o no sé, pues... Intro. One, two, three, four. Eso es Rey, ¿cierto? Verse. One, two, three, four. Tu presencia avanzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran Dios soy, oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada. Horace. Lo de Dios soy, oh Dios siempre con nosotros. No tú puedes aclamar. Abre los cielos con poder. Enaltecido eres luz. Rompé tinieblas, brilla en tu luz. Gloria en tu luz. One, two, three, four. En tu presencia danzamos libres Cubrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Su rando restauración Hace nuestro ser tu morada Cuyos somos Iglesia clama hoy Abre los cielos con poder En alto cielo de Dios Rompe mi niebla, brilla en gloria Su iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe mi niebla, brilla en gloria Breakdown 1,2,3,4 1, 2, 3, 4 Dos camas Buena, buena La misma Contrólate ¿Eso no va? Y después O sea, no la vamos a subir Sí, claro Pues ahí la corté porque pues ¿Para qué vamos a enseñar todo eso? Tú eres rey Volvemos al mi mayor Bueno, busquemos la tonalidad de la otra Para ver cómo hacemos el ensamble Pues cómo hacemos la conexión Hay un rey No se puede por la misma ¿Por mí? No sé, pues No creo Eso es lo que quiero ver Eso está en la o en sol Está en la, ¿cierto? Uli, tirate de un rey, por favor Hay un rey ¿En qué tono? ¿Está en qué? Creo que está en sol Está por sol Y si hacemos un fluir mientras modulan Sebas, porque pueden modular Si quieren Si ahí están en sol Ahí es cómodo Está cómodo O la bien es más alta Puede más ser en O en la En la mayor Queremos una la mayor Venga tu reino a la ciudad Hay un rey Cristo mi rey Cristo mi rey Cristo vengo bien Andió Venga tu reino a la ciudad Hay un rey Ojo te verá Esa no Toda lengua cantará Cristo es el rey Cristo es el rey Cristo es el rey Y toda lengua cantará Y todo ojo te verá Cristo es el rey Cristo es el rey Todo ojo, todo ojo Todo ojo Ok Venga Y toda lengua cantará Cristo es el rey Bueno hay una cosa con eso Es que Esa es como tu Tu tope en la tonalidad Entonces no podríamos hacer La dinámica Empezar abajo Y después a octavar Hay un rey Cristo mi rey Cristo vengo bien Yo creo que La cambio un poquito Pero la gente se la sabe Cristo mi rey ¿Qué dicen? O buscamos la tonalidad Que realmente pueda ser La Sí En el sí mayor ¿Qué dicen que yo soy soprano? De Catalina Hay un rey Cristo mi rey Cristo vengo bien En mi hogar Venga tu reino En la ciudad Hay un rey Cristo mi rey ¿Cómo lo ven? Cristo vengo bien Mejor la cómoda Ok Porque la de arriba También queda muy arriba Con la mayor La mayor No, está bien ahí Está súper bien Sí Ten si mayor Ahí no estoy ni siquiera En el tope O sea, si la haces en dos Ya sí sería un poco más Pero ahí está bien En sí mayor De mí De mí nos tiramos a sí mayor Y listo Listo Entonces Cristo cae Caemos en ese rey Y si algo yo Empezamos a fluir un poquito juntas Sí, claro Y ya de ahí Ustedes mientras modulan Tú ya me quieres Hacemos armonía Y ya después le tiro lo otro Va Y no vamos a practicar danzando ¿Cierto? Como salga A la mano de Dios Pues salió bien, ¿no? Bueno, dale pues Yo la escuché bien Mire, si usted papi Yo escucho a ver Si sí sabe hacer eso Lo que tengo entendido Es que empezamos con el ukelele Eh, tú y Hugo Es fácil Sebas Sí, ok Empezamos uke y vos Ah, ok Puedes poner ahí Que vamos a aprender Una canción nueva Lo que sea Alice Aunque yo creo que la gente Se sabe Yo creo que esta la conoce Uno Te hacen el click Y empezamos Juntas y algo Y anda haciendo fuerza En el coro Pero entonces Sé que es solo el coro Así es que funcionó Eh, sí, sí Solo el coro Con ukelele Dos, tres, cuatro Sí Dos, tres Tuyo Es fácil Ligera es tu carga Te entrego Mi vida Y mi alabanza Mi escudo Mi fuerza Mi seguridad Con riso Con vino Y es sol Tuyo Tuyo Espérate Yoel, espérate Eso es tu carga Pero eso es el ukelele Mi vida Y mi alabanza Y soy una defensa Tirate el libre soy Si es el mi mayor Mi mayor Eso para que Para yo coger el tono Me tengo que esperar Ahí una vueltecita Libre para correr Libre para danzar Libre para danzar Libre para vivir por ti Libre para vivir por ti Ese cliqueo Bueno Si no alabanza Y después Y después Y después podemos entrar todos Pero así en reggae Cada vez Tirarlo más lento Ya no escucho lo que él dice Pero tú sí Y hacer los fraseos más Como en el estilo Libre para correr Eso Normal O sea O sea Lo hago normal Aunque tú Tócalo Por favor Libre Libre Para correr Ah que los rubatemas Libre para danzar Saque el J-Lo de aquí Bajo Eso suena chévere Si Julia hace eso ¿No? Vamos entrando Libre para hacer el J-Lo de aquí Y aquí el J-Lo de aquí Y aquí el J-Lo de aquí Y aquí el J-Lo de aquí Vamos Eso, eso, eso Eso es lo que quiero Esa primera canción Realmente Sollárnosla así Fú, 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 fú Ya después va a entrar La pastora Trales Y ya ahí sí Nos pegamos con la otra Entonces ahí nos quedamos Coro, 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 coro Y ya tú luego me dices Cuando entró el verso Sí Intentemos los versos así Así, tranquilo ¿Estamos bien, sí o qué? ¿Vamos a acelerar un poquito más o está bien? Yo creo que sí puede ser un pelín más raciano Epa, epa, epa Me gusta mucho Mucho, mucho La tocamos bien limpiecito Y sale Funciona muy bien Listo va Más listos que un caramelo Estamos realistas A las 40 y 50 Le damos Entramos de una a nosotros Listo Thank you 25 minutos Un ensayo rápido Pero vamos a estar bien Vamos a estar bien Gracias por ver el video